En primer lugar, pues agradecer a Danilo y al resto de los organizadores y compañeros la invitación que me han hecho para estar aquí esta tarde. Voy a hacer una ponencia sobre un tema, nuevas tecnologías en la era del Big Data y las Smart City, que son una serie de conceptos relacionados que están ahora muy de moda y creo que es muy interesante, sobre todo cuando queremos determinar si una empresa es competitiva e innovadora, pues que haya determinados aspectos de este área que estén claros para las empresas que van a tener que utilizarlos, utilizarlos, trabajar con ellos o simplemente relacionarse con estos temas tan de, iba a decir de moda, pero en realidad son unas realidades que además están siendo nombres propios, pues por ejemplo en las convocatorias Horizonte 2020 de Europa y en otros sistemas de financiación que son parte fundamental para que las empresas puedan salir adelante, sobre todo estas pequeñas y medianas empresas de las que hablaba nuestro compañero Enrique al principio de la sesión. Bueno, en esta pequeña charla que voy a tratar de resumir lo más posible para dar paso a mis compañeros y que estén también relajados con su tiempo, pues voy a hablar un poco de los conceptos que sí que me gustaría que todos los que van a tener que tratar con ellos nos queden un poco claros, porque hay mucha desinformación al respecto, todo el mundo quiere como montarse en un carro que no se sabe si nos va a llevar a alguna parte o no nos va a llevar a ninguna parte o si realmente genera oportunidades de negocio o no y que evidentemente es muy importante pues tener claras las ideas, la información es poder, para saber si la vamos a poder utilizar o si es interesante y qué parte de estas áreas son interesantes para nosotros. Bien, el primer concepto es Big Data, el segundo concepto del que quiero hablar es Open Data que es un concepto muy importante y en el que nosotros en nuestro grupo estamos trabajando bastante más de lleno. Muy relacionado con Open Data y con Big Data es el desarrollo de las Smart City y las tecnologías móviles, que es donde ahora mismo es la vía que estamos utilizando para llevar a cabo toda la innovación en las Smart City. Bueno, un poco esta transparencia es para presentar quién soy, a quién represento, por qué creo que tengo determinadas cosas que contar en este área, no soy la más experta, pero bueno, ciertamente tengo ya un background debido probablemente a mi edad más que a otra cosa, pero bueno, vamos a ver la motivación y la evolución que hemos tenido nosotros y que puede tener cualquier empresa, cualquier pequeña empresa o cualquier grupo o cualquier individuo que quiera trabajar en estos temas. Bueno, nosotros comenzamos en un grupo en la universidad, un pequeño grupo de profesores con el objetivo de hacer transferencia tecnológica, porque nosotros creamos tecnología en la universidad, pero claro, esa tecnología, si no tenemos una relación con la industria, pues esa tecnología no se transfiere y por lo tanto no genera un valor. Entonces, la primera motivación que tuvimos es tratar de que esa tecnología fuera una realidad y se aplicara en la empresa, es decir, saliera fuera de nuestras aulas y se convirtiera en un producto de uso general, mucho, poco regular, pero por lo menos que saliera fuera de nuestras aulas. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos determinado background en la generación de herramientas para tecnologías móviles. Empezamos trabajando en medio ambiente, herramientas para medio ambiente. Estamos en un grupo de investigación más grande que se dedica a agentes inteligentes, con lo cual está muy relacionado ahora con el Internet de las cosas. Y, bueno, una de las cosas que no se nos puede olvidar dentro de nuestro trabajo y dentro de lo que es casi siempre el negocio de cualquier empresa, es que una de las partes fundamentales es la predicción y la optimización. Entonces, bueno, pues nosotros que somos un grupo bastante multidisciplinar, tenemos estadísticos, matemáticos, ingenieros en informática, economistas, físicos, pues realmente podíamos tocar todas estas áreas porque son las con las que habíamos trabajado en años anteriores. Y empezamos en el tema del Big Data por causa de la bioinformática y la bioestadística. La bioinformática y la bioestadística es un área que a lo mejor es un poco desconocida para gente no especializada, pero que es como la semillita de donde salió Big Data. Cuando se empezó a estudiar el genoma, la incapacidad que hay para manejar ese volumen de datos, pues hizo que determinados laboratorios e instituciones todos los datos que recogían sobre el genoma los fueran almacenando en servidores distribuidos por todo el mundo y que compartieran de una manera abierta esos datos. De manera que cualquier laboratorio, cuando analiza una secuencia, pues puede determinar a qué se parece esta secuencia que yo he encontrado, buscando en las bases de datos que hay distribuidas a lo largo de las geografías. Entonces, eso realmente es la filosofía del Big Data. Resulta que ahora con tantos sensores que tenemos, con tantos datos que estamos moviendo constantemente, todos estamos mandando constantemente mensajes por WhatsApp, por Facebook, en las redes sociales, e incluso se está controlando absolutamente todo porque, claro, evidentemente la información es la fuente realmente de negocio, de muchas empresas como bancos, sobre todo de grandes empresas, las grandes tecnológicas como Google y Facebook, desde luego Yahoo o eBay, lógicamente viven de esto, de los datos. Y muchas veces hay cosas que no nos explicamos porque son gratuitas y realmente son gratuitas porque están analizando nuestros datos, como por ejemplo WhatsApp. Bien, ¿qué pasa con todos estos datos que se están recogiendo de una manera tan sencilla? Pues que las empresas los quieren, los quieren almacenar y los almacenan y tienen sitio donde almacenarlos, bueno, hasta que llega un momento que ya no me caben en casa y tengo que hacer algo para distribuir esta información. El problema fundamental de Big Data es que, como la recogida de los datos es tan rápida, tan veloz y tan sencilla con los nuevos dispositivos, pues realmente la tecnología no es suficiente, no crece suficientemente rápido como para analizar esos datos. Es decir, los datos crecen más deprisa que la tecnología que se necesita para analizarlos y para poder sacar predicciones de ellos. Por eso se llama Big Data. La historia es exactamente la de siempre. Tenemos un conjunto de datos que queremos analizar, de los cuales queremos predecir cosas, queremos optimizar, es lo mismo. Y tenemos unas herramientas, estadísticas generalmente, que aplicamos para analizar esos datos. La historia es la misma, hacemos minería de datos para descubrir relaciones entre esos datos, para poder hacer nuestros CRM, para poder aplicar, tomar decisiones en nuestros negocios. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo tantos datos, que es como tener una casa grande totalmente desordenada? Pues que si no contrato a alguien para que me ayude a ordenar la casa, no voy a conseguir hacerlo, porque se desordena más rápidamente de lo que yo soy capaz de ordenar. Entonces, claro, se han creado nuevas tecnologías al respecto. En esta transparencia, bueno, pues lo que hacemos es ver la evolución de Big Data, la comparación con el iceberg, ¿no?, entre lo que eran los datos y lo que es el Big Data. Las novedades de Big Data son estas. En esta transparencia no se ve muy claro porque está pequeñito, pero bueno, supongo que las transparencias se pondrán a disposición en la página web de EUDE. Y una de las cosas que me gusta de esta transparencia es que nos dice que el 80% de los datos que hay manejándose en el mundo, ahora en los negocios, se han generado en los dos últimos años. El 80% de los datos que hay en el mundo ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esto se desborda de una manera tan grande, tan grande, que es imposible de manejar. Entonces, bueno, pues con respecto a esto, pues se crean unas nuevas tecnologías para poder, desde el principio, manejar esos datos. Hay nuevas tecnologías para poder recoger datos sin ruidos, es decir, cuáles son los datos que nos interesan. Hay tecnologías para determinar cuáles son las variables fundamentales, pues mediante análisis multifactorial, por ejemplo, que tenemos que quedarnos en estudio, porque obviamente no se va a poder analizar todo, entonces hay que tomar una decisión sobre cómo vamos a discriminar determinadas variables. Y luego, pues en esos procesos hay que ver cómo almacenamos la información, que se va a hacer distribuidamente, igual que en el ejemplo que hemos puesto del genoma, en distintos servidores de datos y, bueno, pues además no solamente se van a distribuir por servidores en el mundo, esto es muy popular, o empezó siendo muy popular Amazon, que tiene ahí un modelo de negocio buenísimo, pero ahora se están abriendo otras puertas, por ejemplo, IBM está ofreciendo sus clouds y también incluso Telefónica está abriendo clouds, las grandes empresas están todas abriendo ese campo en esto, porque la verdad es que hay mucho que almacenar. Y no solamente eso, sino que además el cloud se ha convertido en cloud computing, que no solamente te ofrecen que los datos estén almacenados en cualquier sitio y que estén distribuidos de una manera que se pueda manejar, sino que además se puede hacer cálculo computacional distribuido también en esas máquinas. Entonces, bueno, ¿cómo se define Big Data? Se define siempre con las tres Vs, le llaman, en realidad tiene más Vs, por eso he puesto aquí alguna más. El volumen de datos, es un volumen de datos muy grande, el que nos venía representado con el iceberg, que viene muy deprisa, la velocidad a la que se adquieren los datos es muy rápida, porque se adquieren generalmente por unos sensores y ahora se habla del social sensing, porque una persona es en sí mismo un sensor, estamos constantemente emitiendo mensajes con nuestros dispositivos móviles o incluso sin nuestros dispositivos móviles, estamos emitiendo mensajes porque alguien nos está haciendo una foto, alguien nos está grabando por streaming, por ejemplo. Entonces, estamos produciendo información muchas veces incluso sin saberlo, y esa información se está almacenando, y a lo mejor no solamente nosotros la estamos almacenando, a lo mejor hay alguien que le interesa y la está almacenando, está grabando en su ordenador en este momento lo que nosotros estamos creyendo que lo tenemos solamente en el streaming de EUDE. Quiero decir, ahora es muy descontrolado la información que se recoge, es muy descontrolado. Entonces, la velocidad, la V de velocidad, no solamente se refiere a la velocidad a la que se pueden recoger los datos, se refiere también, y esto lo vais a entender muy bien porque vosotros sois de negocios, se refiere también a la velocidad a la que yo como empresa necesito tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si no mi competidor las está tomando. Entonces, yo necesito tener la información y además la información analizada y preparada para poder tomar una decisión. Entonces, necesito velocidad también de análisis. Claro, teniendo muchísimos datos, esa velocidad es difícil. Luego, la variedad. Claro, como recogemos las cosas de forma desordenada, nos encontramos con que tenemos mucha variedad de datos y muy poco estructurada, con lo cual dificulta bastante el análisis posterior de los datos. Y, por supuesto, la veracidad. Hay muchísimos datos que se recogen que pueden ser falsos y pueden llevarnos a ideas equivocadas y a malas decisiones. Entonces, también en esto, pues bueno, realmente en cada uno de los pasos, desde el paso de recoger el dato, integrar el dato en las bases de datos, distribuirlo, analizarlo, discriminar las variables que queremos estudiar, tomar las decisiones, en todos estos pasos hay muchísimas, muchísimas novedades de nuevas tecnologías que tenemos que aplicar para adaptarlas a estos volúmenes de datos nuevos y a estas nuevas formas de actuación con los datos. La propuesta que empezó haciendo Google en el 2004 para poder manejar estos volúmenes de datos es una filosofía, vamos a decir, o metodología que se llama MapReduce que es bastante transparente para el usuario porque es una forma sencilla de ver el procedimiento de cómo vamos a abordar este problema, que es lo que se planteó Google en aquel momento y que ahora está abierto y está desarrollado y hay una tecnología que se llama Hadoop que está utilizando muchísimas empresas para poder manipular estos datos y que consiste en la misma idea que en principio estábamos hablando con el tema de genoma, que es vamos a coger los datos, los vamos a dividir, los datos que se han recogido en España se almacenen en España, los que se han recogido en México se almacenen en México, incluso por localidades y vamos a preparar unos servidores que sean capaces de analizar los datos que están almacenando y luego de integrar los datos de un sitio con los datos del otro de manera que cuando se demanda una petición, esa petición ya venga resuelta utilizando determinados datos de determinados clústeres, determinados nodos que están distribuidos. Entonces la idea es bastante sencilla, viene representada por esta transparencia y la implementación real es Hadoop. Hay una, bueno, obviamente en tecnología, como pasa siempre, siempre que se desarrolla alguna alternativa, siempre se desarrollan alternativas tecnológicas que se adaptan a las situaciones que se tienen en las diferentes empresas y las situaciones que se tienen en los distintos modelos de negocio. En el caso de las problemáticas que podía tener Google o que podía tener eBay, normalmente lo que se hacía era analizar el número de veces que aparecían determinadas palabras entre las conversaciones de los usuarios. Eso les hacía poder discriminar de qué es lo que se va a vender o qué es lo que el usuario va a demandar, etcétera. O si hay un producto que tiene alguna problemática, etcétera. Toda esta tecnología de Hadoop que se desarrolló precisamente para estos modelos de negocio de tipo tecnológicas como Google, pues se desarrolló con Hadoop en servidores que trabajaban in-house, no utilizando la memoria alta de los ordenadores. Y por eso es por lo que se ha creado otra tecnología que es Storm y Spark, que es la que se está utilizando ahora, bueno, que está teniendo ahora más, está siendo más moderna o que está más en boga para determinados tipos de modelos de negocio. Obviamente, pues todos estos nombres se van a multiplicar por 10 en los próximos dos años, seguramente, dos o tres años, porque, claro, el negocio de las tecnológicas es producir nuevas tecnologías más rentables todavía, con lo cual, constantemente van a ir saliendo nombres. A veces, estaba, antes ha salido el tema de la burbuja tecnológica. Se puede pensar que estamos hablando de burbujas tecnológicas, pero realmente yo creo que esta vez no es como cuando el efecto 2000 o cuando las aplicaciones móviles, que de repente hubo un boom y todo el mundo quería solucionar el efecto 2000, aquel que luego no hubo, o todo el mundo quería hacer aplicaciones para móviles que luego nadie compraba. En este caso, yo creo que no es una burbuja, o sea, yo creo que es una realidad. Sí que es verdad que mucha gente quiere trabajar en Big Data y a lo mejor no saben ni lo que es, ni tienen el problema, porque a veces no tienen datos. Una cosa que se oye mucho es, nosotros queremos trabajar con Big Data, pero es que no tenemos un Big Data. Y hay gente que dice, bueno, yo no tengo un Big Data, son más listos, no tengo un Big Data, pero me lo encuentro. Y entonces utilizan Twitter, es lo más habitual, utilizar todas las publicaciones de Twitter, que como son públicas se pueden coger, además Twitter te permite coger el 10%, que ya es muchísimo, y con eso tienes un Big Data. Digo que es una realidad porque las universidades y los centros más reputados de investigación están haciendo esfuerzos muy considerables en desarrollar tecnologías para Big Data. Entonces, por eso merece bastante mis respetos. Y, bueno, pues por ejemplo, MIT está, ayer mismo sacó una herramienta que está blog, que ya la están comercializando y, vamos, tiene una previsión de futuro bastante grande y se están haciendo inversiones importantes, de empresas importantes en esta temática. Bien, bueno, esta me la salto. Nosotros, en nuestra experiencia como grupo de investigación, es por lo que estoy aquí en este momento, pues es un proyecto que tenemos bastante grande, que es un proyecto con una universidad en China y una universidad en México. Es un proyecto en el cual nosotros lo que queremos hacer es optimización de utility services, que es de la optimización de recursos como el agua, la energía y el reciclaje, la optimización en la distribución y el buen hacer en el reciclaje y en la recogida de las basuras. Esta transparencia la he puesto fundamentalmente porque en Big Data y en Open Data, que es un caso particular de Big Data, una de las oportunidades que tienen los negocios, como se ha dicho antes también en la mesa, es la internacionalización. Y una forma de hacer internacionalización, que yo propongo, que no sé nada de internacionalización, pero me atrevo a proponerla, es hacer convenios de colaboración con empresas que están fuera en otros países y que tienen problemáticas como las nuestras. Y este es el ejemplo que nosotros ponemos porque este es el que nosotros estamos haciendo. Nosotros que estábamos haciendo optimización para hacer predicciones sobre el precio de la energía, de la energía eléctrica, concretamente en España y en Europa, y entonces hemos visto que podemos comparar las metodologías con otros países y nos ha pasado lo mismo posteriormente con el tema del agua y con el tema del reciclaje. Entonces, es una oportunidad muy buena hacer un convenio de colaboración con empresas que tienen una problemática similar y juntarse para intentar solucionar un problema común. Entonces, de esa manera la internacionalización yo creo que es como más natural. No me voy a otro país, me desplazo, invierto y voy a venderle a alguien que ni le conozco, ni sé si voy a ser merecedor de su confianza, sino que ya lo que le planteo es vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar juntos porque tenemos un problema común. Entonces, de esa manera yo creo que, bueno, es la propuesta que yo hago desde la más grande ignorancia. Pero bueno, es una idea. Open data. Este es el segundo concepto importante y es muy rápido. El tema es que decíamos antes, yo quiero trabajar con big data, pero no tengo un big data. ¿Qué puedo hacer? La Fundación Open Data, que lleva muchísimos años tratando de concienciar sobre este tema y que ya por fin lo ha conseguido porque va a ser obligatorio para todos los gobiernos poner todos los datos que se han recabado con dinero público abiertos de una manera que se pueda automatizar su recogida, su análisis y se pueda generar valor. Porque la idea de Open Data es que los gobiernos, cuando mediante nuestros impuestos, están recogiendo datos en los sensores de los semáforos, por ejemplo, con las tarjetas de crédito menos, porque a lo mejor eso no lo pueden controlar tanto como el banco directamente, pero con todas las estadísticas que se están haciendo, por ejemplo, con el Instituto de Estadística o con el Ministerio de Turno. Todos esos datos se puedan poner abiertos para que cualquier usuario o cualquier empresa los pueda capturar de una manera automática de forma que se pueda generar, por ejemplo, una herramienta que trabaje con estos datos y pueda generar valor. De estas herramientas hay muchas en el mercado, luego vamos a poner una de ejemplo que tenemos nosotros desarrollada. Pero, bueno, las ideas fundamentales de Open Data es que, bueno, puesto que estos datos se han generado con el dinero de nuestros impuestos, pues tiene que haber transparencia, los datos tienen que ser reales, digan cosas buenas o digan cosas malas, es lo que se ha recogido y la ciudadanía tiene que saber qué es lo que está pasando, es decir, no queremos que el gobierno nos dé unos datos, o sea, un informe sobre resultados, no, queremos que nos dé los datos en el dataset, o sea, la tabla de datos. Entonces, eso es la transparencia. ¿Qué se pretende con el Open Data? Pues se pretende que cualquiera pueda coger esos datos y los pueda analizar, pero la pretensión última no solamente es que los podamos coger y los podamos analizar, sino que podamos generar valor a partir de esos datos. Es decir, que podamos ofrecer herramientas, en nuestro caso, que somos desarrolladores de herramientas software, pues podamos ofrecer herramientas construidas con esos datos para que los ciudadanos o la población, la sociedad, pueda hacer uso de esas herramientas y les sean de utilidad y generar valor entre las empresas, obviamente. Bien, Open Data y Big Data está muy relacionado con Smart Cities. De hecho, bueno, pues espera que las ciudades tengan un crecimiento tremendo en los próximos años y que las ciudades sean del orden de 10 millones de habitantes, o sea, que la tendencia es a que sean ciudades tipo Shanghái, tipo DF, etcétera. Entonces, claro, esas ciudades son muy difíciles de gestionar. En algunos países tienen ya, y además creo que en los países de Latinoamérica, más que en Europa, tienen ministerios, el ministerio de las ciudades, que es una cosa que nosotros no tenemos todavía. Porque, bueno, la población va a estar concentrada en estas ciudades y estas ciudades tienen que controlarse porque, claro, una ciudad muy grande, si no tiene una serie de control o de funcionalidades que se le pueden ofrecer al usuario, se le puede convertir en un infierno. Entonces, bueno, pues todo se puede desarrollar. Lo que está ahora mismo más de moda o más desarrollado, que es lo que se pone siempre de ejemplo, pues es la localización de dónde está el tráfico en las ciudades. Es una cosa que es una realidad, se puede hacer muy fácilmente, o sea, ya no hace falta encender la radio a ver cómo está el tráfico y te lo ven con las pantallas del tráfico, que tú ves la carretera de La Coruña, cómo va entrando el tráfico por la mañana. No, ahora pues hay cosas más sofisticadas. O sea, se ponen sensores, por ejemplo, en los taxis para ver en tiempo real dónde están los taxis situados en una ciudad. Y tú puedes ver el mapa donde están todos los puntitos de los taxis y no solamente, eso realmente no sirve de nada, porque que yo sepa que están todos los taxis en la otra parte de la ciudad donde estoy buscando un taxi, pues no me ayuda nada. Lo que ayudaría mucho es saber además dónde se está demandando más, para que los taxis se puedan mover de un lado para otro con más rapidez. Y no solamente eso, sino que además hacer predicción para que eso pueda ir cambiando o para incluso modificar las programaciones de los semáforos de manera que los tráficos se vayan dirigiendo por sitios donde sea más rápido acceder, de más rápido acceso. Entonces, todo, aquí es donde aparece la Internet de las cosas, que todo va a tener un chip que nos va a conectar con Internet, que va a estar transmitiendo información. Quiero decir, cuando hemos hablado de Big Data, el Big Data que tenemos ahora, los datos que se están recogiendo ahora, no son nada con lo que se va a recoger dentro de cinco años. Pero nada, esto es muy poco, muy poco. Porque la tendencia es que todo, absolutamente todos los objetos van a tener un chip que les va a conectar a Internet. Desde el frigorífico que tenemos en casa, desde la mascota que tenemos en casa, etc. Entonces, yo creo, bueno, una compañera nuestra del grupo siempre está diciendo, aquí, nos van a poner el chip aquí. Pues va a ser una realidad. Bueno, de hecho, con las gafas de Google, un poquito ya es una realidad, porque tú puedes llevar el Internet puesto. En fin. Bueno, una cosa que no he comentado en la transparencia anterior, que me la pongo así, lo de las tarjetas de crédito, que es un caso que además está teniendo mucho éxito en algunos bancos, como por ejemplo en BBVA, que hemos estado antes comentando en el café, es, fijaos, el rastreo que pueden hacer de una persona por el uso de su tarjeta de crédito. Con el uso de la tarjeta de crédito, el banco sabe y puede hacer la trazabilidad de por dónde ha estado esa persona en cada momento. De hecho, eso se utiliza muchísimo de una manera, hay gente que dice, bueno, es que con tanto rastreo de datos nos tienen tan controlados que la privacidad, bueno, la privacidad hablamos un poquito más tarde, con todo este rastreo que nos hacen se pueden hacer cosas magníficas y en cuanto a recoger información y cosas incluso buenas, porque yo pongo de ejemplo, estuve en México en octubre y a las dos semanas de volver mi banco me llamó y me dijo, hemos anulado tu tarjeta de crédito. ¿Y por qué habéis anulado mi tarjeta de crédito? Dice, porque hay alguien en Perú intentando sacar dinero de un cajero con tu tarjeta de crédito y sabemos que no estás en Perú, sabemos que has estado en México, que has vuelto no sé cuándo y que has estado ahora mismo sacando dinero en tal cajero. Entonces, claro, eso es maravilloso porque a ti te protege, ni siquiera me había hecho el cargo, porque ellos ya sabían que no era posible que yo estuviera en Perú. Entonces, directamente lo anulan y así ya te anulan tu tarjeta de crédito para no tener que estar rastreando a ese señor que va con mis códigos por ahí. Entonces, esas cosas tienen de buena. El tema de la privacidad, yo lo resumo de la siguiente manera. Señores, no hay privacidad. En el momento en el que tienes un hijo adolescente que está poniendo las fotos de su cuarto en Facebook, se acabó la privacidad para todos. Entonces, el que quiera tener privacidad tendrá que tener mucho cuidado y además fomentar el cuidado en su entorno. Y ya está. Hoy en día la privacidad no se le puede exigir ni al gobierno, ni a mi empresa, ni a mi papá. La privacidad cada uno es responsable de la suya propia y nada más. Bueno, ¿qué contribuciones tenemos nosotros o qué experiencias tenemos nosotros en Smart City? La verdad es que aquí estas transparencias ya son un poco modestia por nuestra parte, un poco por decir alguna cosa que hemos hecho. Bueno, nosotros hemos estado trabajando los tres últimos años con el Ayuntamiento de Madrid y los dos últimos años hemos estado trabajando en aplicaciones para la Smart City y justo este año con el Open Data del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, dentro de este trabajo que hemos iniciado con un convenio de colaboración, que es lo que realmente yo creo que nos abre las puertas siempre, pues hemos desarrollado seis aplicaciones móviles, de las cuales una de ellas, mapa de recursos, que es esta que tenemos aquí, pues es el ejemplo que nos gusta aplicar para explicar el tema del Open Data. El Ayuntamiento de Madrid, como todos los ayuntamientos, pues tienen una serie de datos almacenados acerca de los recursos medioambientales, en este caso, que tiene la ciudad y que el ciudadano, pues a veces no conoce, pero que le vendría muy bien conocer o utilizar, poder buscar en un momento dado para poder tomar sus propias decisiones. En el caso de mapa de recursos de la Ciudad de Madrid, pues lo que recogemos son los datos sobre los parques, los parkings, no solamente de coches, sino también de motos y de bicicletas, los puntos de reciclaje, los puntos limpios, las estaciones no solamente de gasolina, sino también para coches eléctricos o de gas, y rutas de bicis y otras cosas que tienen algunas ciudades, como las áreas de prioridad residencial, que muchas veces somos desconocidos. Esta aplicación, un ejemplo de uso de esta aplicación es, yo voy a Madrid y quiero, pues voy al teatro y vivo en Majadahonda, entonces quiero ver como, pues al lado del teatro donde voy, pues qué parkings hay o en qué entorno está y qué cosas hay dentro de, qué cosas puedo yo encontrar dentro de ese entorno. Por ejemplo, si voy al Parque del Retiro, pues me puede decir, bueno, el Parque del Retiro o cualquier parque, porque claro, el Parque del Retiro es que tiene de todo, pero hay parques pequeñitos que no tienen de todo y a lo mejor queremos saber si tiene un pipicán o si tiene un área de mayores, porque voy a ir con el abuelo, o si tiene área de niños o muchas cosas, muchas cosas que a veces son desconocidas porque para nosotros fue una sorpresa, no sabíamos que Madrid tenía tantas cosas. Otro ejemplo muy sencillo de utilidad es, quiero cambiar mi barrio, me quiero ir a vivir a otro barrio, quiero cambiar la casa, entonces lo que quiero saber es qué es lo que hay alrededor de esa otra casa donde yo me voy a ir a vivir y entonces todas estas cosas las puedo ver desde el sillón de mi casa sin tenerme que desplazar a ese área. Entonces, bueno, una vez que ya tengo una selección, efectivamente ya me puedo ir directamente de excursión a la zona, pero ya te da mucha información sobre cómo es el barrio y te ahorra muchísimo tiempo. Lo mismo con los puntos limpios, que muchas veces no sabemos dónde tirar las cosas, lo de los puntos limpios es una cosa bastante complicada porque no solamente tenemos que saber el horario en el que nos lo van a aceptar, sino qué tipo de productos van a aceptar, cuál es el protocolo de recogida, etc. Entonces, son informaciones que se recogen dentro de una herramienta que se nutre directamente del Open Data de Madrid y que se va actualizando automáticamente y que yo siempre en mi teléfono lo voy a tener actualizado. Entonces, eso es un ejemplo de una aplicación que se ha desarrollado por una empresa externa, que en este caso es un grupo de investigación de la Universidad Complutense, y que utiliza unos datos que son públicos y genera un valor para el ciudadano. Entonces, esa es la idea del Open Data. Bueno, esto como resumen, obviamente, pues lo que nos interesa como empresas que vamos a dedicarnos a utilizar los datos y a intentar generar negocio, pues lo que nos interesa es enfrentarnos con un Big Data, poder recoger esos datos tan diversos y poderlos manejar y poderlos analizar. Una alternativa, bueno, las alternativas de software libre para analizar datos, como es el lenguaje R, que es lo que utilizamos nosotros, pues es la recomendación que nosotros hacemos. Hay muchas empresas que se dedican única y exclusivamente a analizar los datos de los demás. Y eso es un negocio que va a ser un negocio buenísimo, porque con tanto dato no todo el mundo tiene la capacidad de poder realizar estos análisis. Y la finalidad, generar valor. Bueno, estos ya, para despedirnos, son las imágenes de la alcaldesa de Madrid el año pasado, por estas fechas, el 12 de julio, presentando las aplicaciones que habíamos hecho nosotros el año pasado, estas seis aplicaciones, para la Smart City de Madrid. Y, bueno, nada más decir que seguimos trabajando con ellos y que este año tenemos dos proyectos más. Y, bueno, ya como conclusiones, solamente destacar unos puntos que se me ha ocurrido poner, porque creo que es lo que desde el mundo de la empresa o del negocio son puntos claves que deberíamos tener en cuenta, es que las nuevas tecnologías en la era del Big Data y las Smart City pues implican o debieran implicar realizar convenios de colaboración, porque es muy importante el trabajo colaborativo cuando se tiene un problema de esta índole. desarrollo de negocio, o sea, el desarrollo de negocio es fundamental o va a ser una necesidad, o sea, la transferencia de la tecnología y la compartición de la tecnología va a haber mucha empleabilidad en este ámbito y desarrollo social, que es el objeto que debemos tener todos en la cabeza en todo lo referente al área de Big Data. Y, bueno, con esto, pues se ha acabado mi presentación. Muchas gracias.